¿Qué es la Fórmula de la Nación? ¿Qué es la Fórmula de la Nación? El gobierno central de la provincia tiene una deuda muy grande con el interior de la provincia, con el sur de la provincia específicamente. Y bueno, eso hay que empezar a construirlo ya desde campaña con hechos. Y es lo que humildemente estamos intentando hacer, estando acá muy presentes, escuchando los problemas, pero sobre todo consensuando las soluciones. Bueno, fundamental es esto, una provincia federal anclada en los sueños y en la igualdad de oportunidades de los mendocinos, sea en donde habiten. No, porque hay una diferencia entre los que tienen el privilegio de vivir en la ciudad o cerca de la ciudad de Mendoza y el resto de la provincia de Mendoza. Y eso nosotros sí lo garantizamos porque no tenemos una visión localista. Y segundo, la generación de empleo y con la posibilidad de que eso se ancre en un proyecto nacional en donde Mendoza sea protagonista. Porque la verdad los otros tres candidatos no dicen cómo van a ser para generar empleo con un proyecto de país como el de Macri o como el de La Baña, que no tiene nada que ver con el proyecto que necesita Mendoza, que es un proyecto de nación que cuida el mercado interno, la industria y no permita que entren productos que nosotros consumimos como el vino, que nosotros producimos, perdón, como el vino, como el tomate, etcétera, etcétera. La verdad que yo sé que estratégicamente sus candidatos a nivel nacional no miden como La Baña y Mauricio Macri, pero hay que ser sinceros y hablar donde uno está anclado y cómo van a ser para ser una provincia que produzca empleo en un país que vaya para otro lado, como por ejemplo el de Mauricio Macri.